Checo el nivel del otro. Puedes hablar aquí para que... Sí, aquí, ¿está bien? Un poquito más fuerte, un poquito más... Normal, como si... Cuéntanos cómo llegaste. Ah, ok, pues ahorita me vine por la avenida Conscripto y luego di un montón de vueltas, encontré cerrado el acceso del otro lado y me maravillé porque ya tenía un ratito que no venía, pero ya cambiaron mucho esta zona, la modernizaron muchísimo. Esto tienes que hablar un poquito más fuerte. Más fuerte, ok, ok, sí. Bueno, entonces, el recorrido que hice hoy, pues fue desde el sur, el sur de la ciudad, cerca de Ciudad Universitaria. Listo. Listo. Pues aquí estamos en Mujeres de la Mesa Cuadrada. Y yo veo una copa ahí que está desde hace mucho tiempo y me la voy a llevar a mi casa. Lista. Ay, de veras, ¿eh? Como el Tomás. Pues seguimos aquí en Mujeres de la Mesa Cuadrada por la 1670 de AM. El Twitter, arroba Mujeres de la Mesa, la página www.odiseaconsandra.com. Y pues estamos aquí con Liliana Magallón y con el doctor Alejandro Martínez. Bienvenido. Bueno, pues estamos platicando sobre la neurofibromatosis, que es una enfermedad que se nota a partir de unos lunares como de manchas. Y Liliana Magallón descubrió eso en su hijo y pues bueno, formó una asociación. Cosa que pues la verdad se aprecia porque cuando tienes un padecimiento personal, pues a lo mejor te pones triste. Pero cuando tiene ese padecimiento un hijo, yo creo que es todavía más difícil de afrontar. Una adversidad que a lo mejor no tenías pensado en tu plan de vida o a lo mejor y no lo tenías como que contemplado porque esto conlleva a más gastos, a más atención, a muchas otras cosas. Y aquí Liliana nos está contando la experiencia que ha tenido y los logros también que ha obtenido a pesar de las circunstancias. Muchas gracias, Andy. En efecto, yo te comentaba que en este camino difícil, sobre todo al principio, me encontré ángeles maravillosos que siempre me apoyaron, me ayudaron. Uno de ellos es el doctor Alejandro Martínez, que la verdad siempre me ha apoyado. Buscamos siempre un genetista que nos pueda orientar sobre esto. Y el doctor Alejandro Martínez ha presentado su disponibilidad sin condición. Ha estado con nosotros colaborando cercanamente. Hace poco hicimos una consulta masiva. Ha sido maravillosa la esperanza, el trato que recibieron las personas, del cual es algo que ellos venían aquejándose mucho. Pues en el doctor Alejandro Martínez han encontrado un trato diferente, humano. Entonces, pues yo al doctor Alejandro Martínez le estoy muy agradecida que está aquí con nosotros. Gracias. Pues Alejandro, platícanos, ¿qué es esa enfermedad? Bueno, primero es una enfermedad genética y aquí es muy importante aclarar que dentro de todas las enfermedades genéticas podemos dividirlas en dos grandes grupos, las hereditarias y las no hereditarias. Entonces, no siempre lo genético es hereditario. En el caso de la neurofibromatosis, sí se trata de una enfermedad genética que además puede ser hereditaria. La parte tal vez más importante de este diagnóstico es que tiene lo que en términos médicos llamamos una expresividad variable, que para fines prácticos lo que quiere decir es que hay muchas manifestaciones clínicas con las cuales nos podemos dar cuenta de esta enfermedad. Siendo las principales, como ya lo habían comentado anteriormente, las manchas café con leche, que habitualmente son grandes, no son como cualquier lunar, sino son manchas en niños pequeños mayores a 5 milímetros a medio centímetro y en jóvenes y adultos mayores a un centímetro. El cuerpo puede llenarse de estas manchas y de unos pequeños tumores que comienzan a crecer sobre el trayecto de los nervios y que llamamos neurofibromas. Todo esto a consecuencia de una alteración genética que puede surgir en una persona, nosotros decimos de nuevo, por una mutación nueva o puede haberse recibido heredada de alguno de los padres. ¿Cada niño o cada persona es diferente? Pero entonces, sí debe de haber cantidad de gente que no sabe que esas manchas son por alguna enfermedad. Así es. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, el primer síntoma son las manchas y estas pasan inadvertidas o no se les da ningún cuidado, sino hasta que comienzan a aparecer otras lesiones que suelen ser más graves. Hablando de los tumores que comienzan a salir con esta enfermedad, los hay tanto externos, que son los más frecuentes, como internos. Y suelen ser los internos los que comienzan a dar más síntomas y más preocupantes. ¿Se pueden morir? No. En realidad, esta es una parte buena de la enfermedad de la neurofibromatosis, en que la mayoría de los tumores, aquí también hay que aclararlo, tumor no es sinónimo de cáncer. Lo que ocurre en neurofibromatosis es la aparición de tumores benignos, que difícilmente se transforman en cáncer. Pero que sus principales complicaciones son por compresión, pueden comprimir algún nervio o alguna otra estructura y dar dolor o dar alguna otra molestia. Pero en sí no condicionan una alta mortalidad en los pacientes. Sin embargo, ya se ha visto que en comparación, por ejemplo, con personas sanas sin neurofibromatosis, la esperanza de vida es aproximadamente unos 10 o 14 años menor. Esto querría decir que el promedio de vida de pacientes con neurofibromatosis es aproximadamente de 60 años, cuando en personas sin la enfermedad, en promedio, también suele ser de aproximadamente 75. Pues entonces no está tan mal. Así es. De hecho... De los males. De hecho, sí, en ocasiones los genetistas decimos, si nos dieran alguna enfermedad de tipo genético a escoger, una de ellas quizás podría ser neurofibromatosis. ¿Porque puedes vivir normal y bien? O sea, no hay... ¿Necesitas un medicamento especial para funcionar? No. Todo depende de en dónde aparezcan las lesiones, los síntomas, las complicaciones que se van teniendo y también la necesidad quizás de algún otro tratamiento o en casos extremos de alguna cirugía. Sin embargo, el problema es que estas lesiones, estos tumores pueden aparecer en lugares tan importantes que las complicaciones sí pueden ser devastadoras. Ah, bueno, sí. Si sale en un ojo, el oído, o sea, se complica. Así es. Las principales complicaciones son cuando estos neurofibromas afectan los nervios de los ojos a un grado tal en que es necesaria alguna cirugía que incluso compromete el estado de ese ojo. Entonces, podemos incluso a veces necesitar la inuncleación, o sea, la extracción de un ojo para poder continuar con una buena calidad de vida. Me ponen un ojo de vidrio. Así es. Para ellos puedan decir, ¿a qué tú no te mueres tu ojo? Hay otras complicaciones, pero no suelen ser tampoco mortales. Fíjate, pero qué interesante que a partir de que surge eso, hubo una mamá que estaba atendiendo al niño, porque cuando no se dan cuenta las mamás, o sea, ¿en dónde estabas? O sea, ¿por qué hasta ahorita, no? Y sin embargo, tú desde el principio sí como que ese sexto sentido de que algo hay, ¿no? Algo tiene. Sí, era lo que yo te comentaba, ¿no? El ser mujer también tiene todas esas regalías, ¿no? Ese sexto sentido que difícilmente desarrollan los hombres con tanta facilidad como nosotras. Y, por ejemplo, mi esposo me decía, qué exagerada, ¿qué tiene que ver eso, no? No importa, ¿qué más da? Pero había algo que me decía que esto no era normal en mi hijo. Y fue lo que me llevó a la búsqueda de traducir esto que estaba sucediendo a mí y a lo mejor. Y entonces, ¿nace esta fundación tú sola o es una sociedad? ¿Son varias personas o cómo estuvo? Somos varias personas. Empecé yo, yo soy la fundadora, pero me di a la tarea de empezar a buscar personas que tuvieran este padecimiento, muy apoyada por mi familia definitivamente. Entonces, fue como salimos a hospitales, todavía recuerdo esos días. Salimos a las calles y pudimos así encontrar a las primeras personas con las cuales empezar a reunirnos. El segundo sábado de cada mes, y a la fecha sigue siendo así, nos reunimos el segundo sábado de cada mes. Fue ir buscando lugares, fue ir adaptándonos a diferentes necesidades. Y pues somos un grupo, somos una sociedad de personas, tanto de padres con hijos con neurofibromatosis, como de personas que tienen neurofibromatosis. ¿Y reciben alguna ayuda especial de algún hospital o de alguna atención? No, la verdad no. Afortunadamente, como te decía, hemos encontrado médicos como el doctor Alejandro Martínez, que se han unido a esta causa sin ningún interés, sino con el de ayudar, con el de tener toda esa humildad, que yo admiro muchísimo en el doctor, para ayudar, para poner al servicio de los demás sus conocimientos y esa calidad humana. Entonces, tenemos una red de médicos aún todavía muy pequeña, con neurólogos, nuestro genetista, este, oftalmólogo, pero necesitamos pues obviamente más especialidades para que las personas que la padecen estén atendidos de la manera correcta. ¿Tienes entonces como una clínica o algo así? No, no tenemos nada todavía. La verdad es que la Casa de Mis Papás es el lugar donde se nos ha permitido desarrollar en los últimos años esta asociación, pero no hay una clínica, es donde hacemos nuestra consulta masiva, es donde hacemos nuestras reuniones, y pues es donde estamos ahorita trabajando, pero pues ojalá que después de esta breve plática surjan ayudas, surjan manos. Y si hay gente que se acerque y que a lo mejor tenga la duda que es su hijo, porque también cuando tu hijo tiene algo así no sabes ni a dónde acudir. Así es. Así es, de hecho ya nos ha tocado atender varias, varias personas, afortunadamente no solamente en el Distrito Federal, sino prácticamente en toda la República, con ese tipo de dudas. Hoy en día nos ayudan mucho los medios electrónicos, el Internet, y gracias a estos medios nos han podido contactar en la asociación. ¿Tienes alguna página? Sí, tenemos una página que es www.anfm.org.mx A ver, repítelo más despacio. Sí, www.anfm.org.mx Y pues para todos aquellos radioescuches, aquellas mamás que nos escuchan, que piensan que su hijo tiene eso, o ya les dijeron, y no saben a dónde acercarse, pues que vayan con Liliana, con todo gusto los va a acoger ahí. Así es. Sí, una recomendación también es que se acerquen a la asociación, primero para verificar el diagnóstico. Nos ha sucedido que en un par de ocasiones, ya por algún criterio médico, se hizo el diagnóstico de neurofibromatosis, pero esta enfermedad se puede llegar a confundir con otras también de tipo genético, que tienen un curso completamente diferente. Algunas de ellas son mucho más benignas, otras no son tanto. Entonces sí es importante primero precisar con toda certeza el diagnóstico. Se han podido equivocar que lleguen y que digan, no es eso. Sí, de hecho sí tuvimos alguna, un par de ocasiones en los que sí nos decían que tenía neurofibromatosis, ya fueron referidos con el doctor y afortunadamente pues no fue, no fue neurofibromatosis. Qué bueno, ¿no? Así es. Pero eso es lo importante de que haya un lugar a donde acudir. Así es. Porque a lo mejor puedes tratar al niño como que tiene eso y resulta que no es. Así es, sí. Hace ratito que mencionabas el interés de los padres por saber que tienen sus hijos y cómo tratarlos. Ese interés está. El problema es que no tenemos la información suficiente, incluso entre los mismos médicos, sobre este tipo de enfermedades. En muchas ocasiones otras enfermedades se pueden confundir con neurofibromatosis o las características de la neurofibromatosis pueden pasar desapercibidas para cualquier médico general. ¿Hay algún porcentaje o algo así de, o no, o es este, sí? ¿De? ¿De la enfermedad? O sea, que cada determinado niño, así, no. En la frecuencia más o menos paría. No, no es. Pero no, no tenemos, ese es otro punto importante, no tenemos estadísticas confiables, al menos acá en México, sobre la frecuencia de la enfermedad. Precisamente porque también llega a ser una enfermedad hasta cierto punto benigna, mucha gente puede padecer sus complicaciones sin buscar ayuda médica. Entonces, en muchas ocasiones no se tiene un registro de este tipo de enfermedades. Así es, en la asociación nos hemos limitado, y digo limitado, a los datos que tenemos del Children's Tumors Foundation, que es uno de cada 3,000 nacen con la tipo 1, y uno de cada 22,000 con la tipo 2. Así es, y ese es un dato, lamentablemente, pues, de Estados Unidos, y que tiene un promedio en su población, pero no lo tenemos todavía aquí. Aquí en México. Así es, esa es otra de las misiones que tenemos aquí en la asociación, ese y de fortalecer al cuerpo médico con esta información que menciona el doctor. ¿Y cómo llegas, Alejandro? ¿Cómo llegas aquí con Liliana? Pues, afortunadamente, yo creo que... O Liliana llegó a ti. Liliana llegó a mí. Yo me encuentro actualmente trabajando en el Instituto Nacional de Perinatología, y creo que una muy buena estrategia de Liliana para tratar de integrar un grupo médico fue recurrir a hospitales de alta especialidad. Inicialmente acudió al Instituto Nacional de Neurología, de donde también la mandaron con nosotros, sobre todo porque las principales dudas que existían eran con respecto a la reproducción y a la transmisión hereditaria de la enfermedad. Entonces, pues, cuando me platicó la idea de que estaban formando una fundación, siendo que la neurofibromatosis no es una enfermedad tan rara, entre las enfermedades de tipo genético, me encantó la idea de poder participar con ella, y sobre todo porque todavía no se integraba ni siquiera a un grupo médico mínimo como para poder ofrecer información confiable a los pacientes, a las personas afectadas por esta enfermedad. ¿Qué pacientes ven un genetista? Vemos muchos tipos de pacientes. Inicialmente, todos aquellos que tienen agregación familiar para una enfermedad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en muchas ocasiones nosotros mismos nos damos cuenta que la artritis que tuvimos la tuvo nuestro papá y a su vez la tuvo nuestro abuelo, y entonces comenzamos a identificar cierta agregación familiar. A eso le decimos agregación familiar. Ese es un área de la genética. Otra área de la genética es el estudio, por ejemplo, de malformaciones al nacimiento, de defectos congénitos. Entonces, estudiamos los defectos congénitos, vemos que defectos o que malformaciones tienen un origen genético y cuáles no. Y sobre todo, nuestro principal interés es poder prevenir para futuros embarazos en esa misma pareja o para futuras generaciones en esa misma familia. Vemos, además, otras enfermedades que tienen alguna causa genética, pero que sus manifestaciones no necesariamente son al nacimiento. Entonces, hay diferentes áreas de la genética. Por ejemplo, enfermedades neurológicas. Hay ciertos tipos, por ejemplo, de convulsiones que son de tipo genético. Cierto tipo de enfermedades degenerativas neurológicas que también son de tipo genético. Y en el adulto, también una parte importante es el estudio del cáncer. Hay ciertas enfermedades que son de tipo genético. Ahorita vamos a ir a un corte y regresamos con ese tipo de enfermedades como el cáncer y como es lo de la neurofibromatosis. Estamos en Mujeres de la Mesa Cuadrada por la 1670 de AM. Regresamos. Es súper interesante. Seguimos aquí en Mujeres de la Mesa Cuadrada por la 1670 de AM. El Twitter, arroba Mujeres de la Mesa. La página www.odiciaconsandro.com Y nos pueden también escuchar por la página de pegazo.anagua.mx.radio Y pues aquí en Mujeres de la Mesa Cuadrada también que tengo a Liliana Magallón que es de la Sociedad de Niños con Neurofibromatosis. Y al doctor Alejandro Martínez, yo les hago una pregunta. Siempre te cuadra ser mujer, que ya se le dice a Liliana, muy contenta con ser mujer. Y a ti, ¿te cuadra ser hombre? Me cuadra mucho. En el corte anterior, Alejandro nos estaba contando uno, él es genetista. ¿Qué es lo que hace un genetista? Porque no todos sabemos. Y nos estabas explicando también como que eso de las agregaciones familiares. Es como que los que tienen cáncer y bueno, tienen más predisposición. Si, por decir, el que tuvo un abuelo con cáncer de pulmón, pues el nieto si fuma tiene más predisposición a tener ese cáncer. Así es. Entonces, hay ciertas enfermedades en donde el mismo tipo de cáncer se repite generación tras generación y se puede repetir en varios miembros de una misma familia, en varios hermanos, por ejemplo. Es cierto que quizás también en la misma familia puedan existir los mismos hábitos. Un ejemplo es el tabaco. Entonces, todos están expuestos y generan todos un cáncer de pulmón, por ejemplo. Sin embargo, estas enfermedades con agregación familiar al cáncer tienen ciertas modificaciones al cáncer habitual. Una de ellas muy importante es que el inicio puede ser mucho más temprano. O sea, desde los 20, desde los 30, empezar a desarrollar manifestaciones de un cáncer. De los más típicos son el cáncer familiar de mama y hay ciertas combinaciones de diferentes tipos de tumores que si se presentan en una misma familia pueden poner una señal de alarma en esa familia en que se está presentando una enfermedad de agregación familiar al cáncer. No necesariamente tiene que ser el mismo tipo de cáncer o el mismo tipo de tumor. Gente, qué interesante, ¿no? Como todo el ser humano, ¿no? Es maravilloso, tiene tantas cosas. Y, bueno, digo, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar algún día. Pero yo creo que sí es difícil afrontar una enfermedad desde la infancia. O sea, la que, digo, igual el niño, pues, ni sabe, vive tranquilo, vive bien, su infancia normal. Pero no sabe lo que la mamá le está pasando. O al mismo médico que a lo mejor diga, ya quiero que se cure este niño. Sí, de hecho, en la asociación alguna vez comentábamos en una reunión muy especial que tuvimos de apoyo que todos estábamos preparados para recibir a nuestros hijos muy felices, ¿no? Pero nunca nadie nos había preparado para recibir a un hijo enfermo. Fíjate que ahorita me llega a la mente, antes, bueno, no sé si ahora, cuando se casaban te pedían un examen médico. Sí, pero ese examen médico verdaderamente no es genético. Así es. O sea, es nada más así, igual le dices al amigo, ay, hazme uno y ya, ¿no? No, lo traigo. Pero a lo mejor si se pidiera un examen ese genético es decirte, a ver, el, no sé qué decías, el número 17, el número 14. Sí, todos los. Sí, de hecho, por ejemplo, hoy en día estos exámenes genéticos, bueno, los exámenes generales que habitualmente se piden antes de casarse, quedaron inmensamente rebasados por las herramientas que tenemos hoy en día. Hoy en día si identificamos una enfermedad genética, para varias de esas enfermedades genéticas, existen pruebas específicas que nos pueden determinar si hay mayor o menor riesgo de transmitirla a la descendencia. Y quizás no para todos los casos, pero sí para ciertas enfermedades específicas se podrían averiguar esos datos o esa información. Como los esquizofrénicos, ¿no? Para eso todavía no tenemos prueba. Tampoco. Pero hay otras enfermedades mucho más detalladas a nivel molecular que sí se pueden hacer. Hay un estudio que según escuché yo, que por si no sabes si eres adoptada, ¿no? Y no sabes de, ahora sí dices, ¿quién eres y a dónde vas y no sabes de dónde vienen? Hay un estudio que supone que te dicen de dónde vienen tus genes o cómo dices, ¿sabes algo de eso? Así es, sí. ¿Qué es? Estos son rastreos, empezó todo como lo que llamamos la huella génica. Entonces, hay ciertas variantes en nuestro material genético que son propias de nuestros ancestros. Alguna raza de algún. Así es, entonces esos se pueden ir rastreando. Y entonces, eso es lo que nos permite hacer una identificación genética de las personas. Estos, estas herramientas nos permiten saber, por ejemplo, de un niño que no sabemos quiénes son sus padres. Si tenemos algunos candidatos, alguna pareja que reclama ser los papás de ese niño, podemos buscar esos marcadores genéticos y si se identifican, hacer una correlación de si es compatible con estos marcadores genéticos de los papás o no. ¿Eso es también como el ADN? Es el ADN. Es el ADN. Y eso es también lo que nos permite identificar muestras biológicas en escenas del crimen, por ejemplo. En donde esos mismos marcadores, en la muestra de sangre o de algún otro rastro biológico de un supuesto criminal, si los comparamos con el sospechoso y empatan completamente, pues tenemos ahí la identificación de que sí es. ¿Y tú haces todo eso? Parte de todos esos estudios. O sea, si algún radioescucho dijera, oye, yo quiero saber sobre, no sé si, de dónde vengo, te pueden contactar ahí. Ah, claro que sí. Sí, lo primero sería, bueno, estoy en el Hospital Médica Sur, en el consultorio 220 de la Torre 1. ¿En la médica sur del sur o por ahí? En la del sur, porque hay otra. ¿Hay otra? Hay una en este... Ajá, pero en la médica sur del sur. Así es. ¿En el primer piso? En el segundo piso de la Torre 1. Segundo piso de la Torre 1, Alejandro Martínez. Y si no, en la página que decías. Así es, en la página de internet que les acabo de mencionar, www.anfm.org.mx. Ahí están también los datos del doctor Alejandro Martínez. Sí, por si todos aquellos que tengan algún niño, o ellos mismos. Claro, cualquier duda, el doctor es un gran médico, la verdad. Gracias. Con mucha ética. Porque a veces, no sé, te presentas, llegas a algún lugar, te dicen, tu hijo tiene esto, y tú dices, pero qué, cómo, o sea. Y mira, Sandy, acabas de mencionar algo bien importante. Las referencias médicas certeras a tiempo te evitan mucho dolor, mucho ir y venir de un lado a otro. Entonces, sí es muy importante, de primera instancia, acudir a un genetista. A mí es que me habría evitado muchas cosas. No, es que debería ir con el médico indicado, porque luego, la verdad, o te dicen en el padecimiento que no es, y a lo mejor la mamá, dependiendo del carácter, se vuelve histérica, se quiere suicidar, no sé, o sea, a lo mejor ni ni era eso. Así es. Un punto muy importante, por ejemplo, es, volvemos a lo de los medios electrónicos, que estos a veces nos preocupan, nos alarman de más. En el caso de la neurofibromatosis, en internet circulan fotografías de los casos más severamente afectados. Y entonces, no es raro que cuando llegan a la asociación, llegan con una angustia tremenda, porque piensan que su familiar con neurofibromatosis va a tener exactamente las mismas manifestaciones que vieron en el internet. Es por eso que siempre recomendamos que tengan un buen asesoramiento médico, porque nos dan la oportunidad de aclararles cuáles son las posibles variantes. Y en el caso de la neurofibromatosis, puede ir desde que solamente presentan unas cuantas manchas, como si fueran inmunales, unas manchas café con leche, pero ninguna otra manifestación física, hasta aquel que sí tiene varios tumores y es francamente evidente. Igual y no va a ser un jirote. Puede ser, a veces nos ha tocado. Ojalá. Que era una mancha de otro tipo. No sé, pero por eso es bueno que se acerquen a las personas indicadas, ¿no? Y así ya por decir, Liliana, que ya que estás doctora, porque ya se sabe todo lo que ha pasado con el hijo. Entonces, es una oportunidad de llegar a ella y decirle, a ver, intento decirle, a ver, yo creo que eso no es, ¿no? Así como que también tener, acercarse con la persona indicada, que te diga verdaderamente si es o no es. Ahora, también con neurofibromatosis tenemos un gran problema. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad y lo que nos va dando el diagnóstico, en muchas ocasiones van apareciendo conforme el niño crece.